Música Nació un guerrero con valor, que representa con honor, sin duda la mejor opción Él es Manuel Añorbe Nació un guerrero con valor, que representa con honor, sin duda la mejor opción Él es Manuel Añorbe Él es Manuel Añorbe Trincoloso los colores, representar es primero, vamos todos juntos, la victoria es por guerrero Tu firmeza y tu coraje son inmune ante los daños, es por eso que yo apoyo a Manuel Añorbe Representas la unidad, la inteligencia y la alianza, siempre demostrando el poder con el que avanzas Soy del pueblo y para el pueblo yo te traigo mis honores, es la hora que en guerrero existan tiempos mejores De jóvenes el apoyo marcando la diferencia, somos mayoría por lo tanto resistencia No hace falta que lo digas, siempre seremos primero, tienes el respaldo llamado yo amo guerrero Yo amo guerrero Nació un guerrero con valor, que representa con honor, sin duda la mejor opción Él es Manuel Añorbe Es un guerrero con valor, que representa con honor, sin duda la mejor opción Él es Manuel Añorbe Él es Manuel Añorbe Él es Manuel Añorbe